Y este es un éxito más, yo marco y la dinastía Dávila, hasta Tlaquil, Sinapa, Guerrero, con mucho sentimiento, yo líos conmigo. Yo necesito saber más de ti, hoy despido tenerte aquí, hacen falta tus besos, tus lindas caricias, y hacerte el amor sin fin. Yo necesito darte mi calor, mucho cariño con tanta pasión, hacerte feliz, también sonreír, y ser muy felices los dos. Es solo tuyo mi amor y mi corazón, porque te amo tanto mi vida y te amaré yo hasta el final. Te doy mis manos, mis ojos y mi ilusión, sabes que te amo y te amo y te amo y sin condición. Yo líos conmigo. Yo necesito saber más de ti, hoy despido tenerte aquí, hacen falta tus besos, tus lindas caricias, y hacerte el amor sin fin. Yo necesito darte mi calor, mucho cariño con tanta pasión, hacerte feliz, también sonreír, y ser muy felices los dos. Es solo tuyo mi amor y mi corazón, porque te amo tanto mi vida y te amaré yo hasta el final. Te doy mis manos, mis ojos y mi ilusión, sabes que te amo y te amo y te amo y sin condición. Te doy mis manos, mis ojos y mi ilusión, sabes que te amo y 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 te amo.